Este mediodía el presidente Mauricio Macri está de recorrida junto a la gobernadora María Eugenia Vidal por el conurbano bonaerense, más precisamente por Quilmes, el distrito que dirige Martiniano Molina, que tiene como intendente a Alex Cheff. Ayer estuvieron también tanto Macri como Vidal por Berazategui, distritos afines al kirchnerismo, muchos de ellos en el conurbano bonaerense. Y se habla de que el próximo jueves andará por otro de los distritos y el viernes seguramente cerrará la semana en la ciudad de La Plata. Algunos se preguntan, ¿por qué Macri estaba tan guardado en el momento de las PASO? La cara visible era la gobernadora Vidal que se montó al hombro prácticamente la campaña antes de las PASO y ahora Macri acompaña tanto a la gobernadora en sus presentaciones por el conurbano de cara al 22 de octubre. Y bueno, la política es así, la política la manejan los números, las encuestas, los sondeos preelectorales y evidentemente la imagen positiva del Presidente de la Nación ha crecido notoriamente en los últimos días. Se habla de entre 5 y 10 puntos de mejoría en esa imagen positiva de Macri. Incluso hoy se publica un trabajo de OPCM, la consultora de Enrique Zuleta Puseiro, que trabaja sobre un hipotético enfrentamiento virtual 2019 entre Macri y Cristina Kirchner, lo que sería un balotaje entre los dos candidatos en un cabeza a cabeza de definición para el 2019. Y después de un julio donde Macri rondaba los 50 puntos y Cristina los 35, y un agosto donde Macri había bajado por menos de 50 puntos y Cristina había superado los 40, los números de septiembre están indicando que Macri se acerca a ese numerito mágico de 54 y Cristina descendió al 35, casi 20 puntos de ventaja de uno sobre otro. Lo cual está marcando el buen momento de imagen política con algunos datos de la economía que también ayudan, si veo el índice tanto de optimismo político como económico que elabora Management and Fit, están reflejando una mejoría en uno y en otro, números que están acompañando al gobierno en esta carrera hacia el 22 de octubre. Más allá de las encuestas que ya marcan que Esteban Bullrich picó en punta sobre Cristina después de las PASO, los números positivos del presidente lo están invitando a mostrarse, a salir a la calle, a cruzarse con la gente y a acompañar a la siempre exitosa María Eugenia Vidal en esta campaña de las elecciones hacia el 22 de octubre. Buenos datos que le llegan al gobierno y por eso la presencia pública del presidente que esta vez sí se expone ante la opinión pública haciendo campaña.